Y ahora, se va a instalar el himno de los Estados Unidos, la americana, Ben-Kin-G. Ben-Kin, viene a escuchar el himno de los Estados Unidos, y posteriormente se escuchará el himno de los Estados Unidos. Es mexican-american singer, songwriter, and actress, Ben-Kin-G. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!